Vuelve, si me ves, vuelve, una vez más vuelve a pasar de blanco perla celestial como el mar o de azul vuelve como de cielo que al mirar la tarde azul te traerá y al cantar los pájaros dirán así la canción de los dos y una llama arderá en ti no se apagará al estar mar duvente con tus colores junto a mí con aquel robo carmesí que feliz solo junto a mí verás tratar de morir si me ves, vuelve, una vez más vuelve a pasar de blanco perla celestial como el mar tus colores me dirán que estás aquí, vuelve ooooh